A todos nuestros amigos, familia Nuevo Tecalitlán, especialmente para mi esposa, queremos hacerles este atento regalo en este mes del amor y la amistad, esta composición de un humilde servidor, esto que dice así. Nunca pensaba que te iba a conocer, no imaginaba que serías mi mujer. Fue coincidencia habernos visto aquella vez, no lo creía, pues tú sabes bien por qué. El camino que Dios trazó, se ha realizado, el fruto de nuestro amor se ha consagrado. Dios bendiga a este ser divino, que nos ha alegrado el corazón. Gracias te doy, amor mío, por nuestro regalo. Le pido al cielo toda su comprensión, Pues tu hermosura, sinceramente lo mató. Tus lindos ojos, que son mi perdición, me enamoraron con todo el corazón. El camino que Dios trazó, se ha realizado, El fruto de nuestro amor se ha consagrado. Dios bendiga a este ser divino, que nos ha alegrado el corazón. Gracias te doy, amor mío, gracias te doy, amor mío. Por nuestro regalo, nuestro regalo. Gracias te doy, amor mío, gracias te doy, amor mío, gracias te doy. Gracias.